Nos encontramos con María Marisol Rentería Mosquera, Presidenta Departamental de Antoc en el Chocó y Secretaria del Hospital San José de Tado. María, por favor, coméntenos cuál es la situación de salud actual en el Chocó. Buenas tardes. La situación es bastante crítica, por lo que, como se sabe, uno de los departamentos que ha sido bastante abandonado por el gobierno nacional y siempre nos ha tocado hacer reclamaciones a través de los paros cívicos. Pues es crítica porque no contamos con todos los implementos y equipos y zonas de aislamiento para poder enfrentar la pandemia del COVID-19. Entonces, de gran preocupación y hemos hecho el llamado al gobierno nacional, departamental y municipal para que después tomen las medidas pertinentes de salvar la salud de los chocuanos. Y la situación de infraestructura como tal en el departamento y en el Kiddo, ¿cómo está? La verdad que no tenemos servicio de UCI, las que hay son de clínicas privadas y entonces se están tomando medidas con el gobierno departamental a ver de qué manera se generan unos sitios de aislamiento como para tener los primeros pacientes que lleguen de un estado de COVID-19, entonces aislarlos. ¿Qué servicios están prestando ustedes en los hospitales ahora? Las urgencias vitales es lo que se está prestando precisamente por evitar la congestión de personal en las salas de espera, entonces todo lo externo se suspendió y se presta solo los servicios de urgencia. Y en el hospital San Francisco de Kiddo, que ya se presentó el primer caso de COVID, entonces tocó aislamiento de todo el personal para poderle tomar muestra y se suspendieron todos los servicios, solo se divulgó en la parte de materno y cirugías, pero también estaban tomando medidas para suspender esos servicios. ¿Cómo están atendiendo a los contagiados por el COVID-19 si el hospital no tiene la infraestructura? Pues al presentarse el primer caso, la información que tuvimos fue que hicieron aislamiento a sus casas, porque afortunadamente no ha habido un caso así de gravedad que tengan que internarlo en UCI, y desde allá les hacen los monitoreos respectivos. ¿Las ayudas que el gobierno les ha propuesto han sido cumplidas o cómo va ese proceso? Tendría que ser muy reiterativo en decirle al gobierno la necesidad de los elementos de protección para todo el personal, de la salud, que así como los llaman EROS, pues también se cumplan con todo eso. Esta semana tengo entendido que llegaron a los apuntes al gobierno departamental, pero ha sido mínimo, ha sido mínimo, porque ellos le dieron, digamos, la libertad a los alcaldes y gobernadores para que también establecieran las contrataciones. ¿Cuáles son las condiciones laborales y de protección sanitaria actualmente del personal de salud? Las deudas laborales son grandes, les deben de acatón, por ejemplo, en el hospital de Adolfo está con cemento, en el hospital San Francisco, bueno, les aliviaron por parte de la gobernación, que les dieron los recursos, les aliviaron dos meses, pero siguen con tres acumulados, en el Ismael también les aliviaron dos, siguen con otros dos acumulados, quienes terminan, también tienen tres meses, o sea, todos tienen crisis, con otros también tienen sus meses acumulados, entonces, todo el tiempo, más hay una deuda vieja que viene de un plan de saneamiento. Esa es una de las peticiones en grande que hemos hecho al gobierno, yo hice quejas, una petición, para que esos recursos de esos hospitales están en plan de saneamiento, que ya fueron viabilizados, y que los recursos reposan ahí en la gobernación, por favor, se han girado a la fiducia para que le paguen a los empleados de los hospitales, a los Z2, a los Iguina y el Ismael, porque aliviaría mucho la carga laboral de los empleados. ¿Cuáles son las solicitudes del personal de salud del hospital en este momento de carácter urgente? Bueno, las peticiones son pagos de subsalario, y la situación de los elementos de protección, o sea, han llegado cositas, la alcaldía ha hecho una donación en esta semana, de algunos, pero son elementos que hoy y mañana ya se terminan. Al atenderlos, los pacientes que lleguen infectados, van a estar siempre en cuestión de lo que piden garantía del gobierno, y el personal que no está de planta también está peticionando que sean normalizados en su estado laboral. ¿Cuánto personal tercerizado hay en el hospital y en el departamento? Pues nosotros la parte de la tercerización acá no, pues en estos momentos no está jugando ese papel, se está peticionando de qué manera acá, a nivel del municipio, como junta, toman medidas a ver cómo se organiza ese personal, pero igual, hay que garantizarle que los hospitales estén a salvo en cuanto a su crisis laboral, o sea, de dinero que tenemos, crisis financiera, y crisis de infraestructura para poder garantizarle a ese personal que está peticionando que sea normalizado laboralmente, puedan estar en la institución con garantías de pagos. ¿Y las condiciones de sanidad para atender la pandemia, cómo están? Comenzamos trámites con la alcaldía, pues estamos pendientes de cumplir ante los decretos que el gobierno ha ido implementando, por ejemplo, el hospital de Tadón ya está avanzando con unas salas de aislamiento para cualquier caso que se presente, y también en los otros hospitales, en Pito, Condoto, Ismina, también han emprendido, pues, digamos, procesos en Ismina, están con una clínica privada, la están acondicionando para eso. ¿Qué acciones piensan desarrollar ustedes si en caso de que el gobierno, pues, no atienda estas solicitudes sanitarias y de seguridad? Pues nosotros hemos pasado a nivel del sindicato de Antó, a nivel nacional y departamental, hemos estado pasando unas peticiones al ministerio, a la oficina del ministerio de trabajo, o sea, precisamente solicitándoles que, por favor, ayuden a que esos compromisos que el gobierno ha anunciado públicamente se vean refinados en cada uno de los hospitales. Pues aquí tengo respuestas que han direccionado una, la SuperSalud, para que les diles que los pacientes se iren, sean, pues, bien administrados acá por los responsables, le mandaron otro también otra respuesta de la oficina del ministerio de trabajo, para que les damos información de acá de la hospitalidad de Pito, en Pito, en Pito, en Pito, en Pito, en Pito, en Pito, entonces estoy como en eso, o sea, trabajando para enviar, y a ver qué hacer, van a hacer ellos, el ministerio de trabajo, y la SuperSalud, en cuanto a esas peticiones que le hemos hecho al ministerio de salud. Hemos sabido por los medios de comunicación que en el Atrato Bajo, las comunidades indígenas han presentado casos de contaminación, y que no hay ningún nivel de asistencia para estas comunidades. Pues, se presentó la situación de los indígenas, allá en la zona de Río Sucio, y que había la posibilidad de uno contagiado, pero a la fecha todavía no se tiene claridad. A partir del lunes se desplazó un personal de la Secretaría de Salud, que en el momento todavía no tenemos resultados. ¿Cuál es la situación de la pandemia, y la afectación que hay a la población, y si hay un nivel de contaminación alto, qué puede pasar? Carecemos de los medios para atender la pandemia del COVID-19. Se está haciendo lo pertinente de unos aislamientos, con unas clínicas privadas que cuentan con algunas UCI, pero en sí que tengamos toda la infraestructura para enfrentarlo, no la tenemos. Eso es real en todos los hospitales de Chocó, no la tenemos en estos momentos. Chocó, no la tenemos en estos momentos. Chocó, no la tenemos. Gracias por ver el video.